Hola, a veces para tocar el violín nos llegamos a desanimar porque vemos que hay gente que toca mejor que nosotros o porque la gente luego no nos da muchos ánimos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos disciplina y autoconfianza en nuestro trabajo para no desanimarnos y seguir motivándonos para seguir estudiando y ser mejores porque al fin de cuentas es lo que más nos gusta y siempre lo que hacemos con gusto queremos hacerlo bien. El día de hoy te traigo un cuento llamado El robot que quería tocar el violín y es un cuento escrito por Eva María Rodríguez. Espero que te guste. P-4752 era un robot muy especial. P-4752 no solo sabía hacer de todo, sino que era capaz de pensar. El famoso inventor Hugo Piensa en Grande había conseguido dotar a su robot de inteligencia artificial. P-4752 era tan listo que por sí mismo había conseguido aprender a hablar, leer y escribir en varios idiomas, incluido en ruso y en chino. P-4752 también había aprendido a conducir, a cocinar y a muchas cosas más. Un día P-4752 escuchó en la televisión algo que despertó su curiosidad. Padre, ¿qué es eso que suena? Preguntó P-4752 a Hugo Piensa en Grande. Es música, contestó el inventor. Sí, eso lo sé, pero ¿qué instrumento está tocando el músico? Preguntó el robot. Es un violín, respondió el inventor. Quiero aprender a tocar el violín, dijo P-4752. Está bien, te compraré un violín, dijo el inventor. Al día siguiente, Hugo Piensa en Grande le llevó al robot lo que le había pedido. También le llevó varios libros y unos videos para que aprendiera, igual que había hecho otras veces en las que se le había antojado aprender algo nuevo. Pasaban los días y P-4752 no avanzaba con el violín. Por mucho que se esforzaba de aquel instrumento, solo conseguía arrancar sonidos que más parecían maullidos de gato enfadado que cualquier otra cosa que pudiera llamarse música. Tal vez deberías dejarlo, P-4752. Parece que el violín no es lo tuyo, le dijo un día el inventor al robot. Quiero tocar el violín y no voy a parar hasta que lo consiga, dijo el robot. No recuerdo haberte programado para ser un cabezota, dijo el inventor. El robot se quedó pensativo. Si su padre, el gran inventor, el que le había dado la vida, le decía que no podía tocar el violín, tal vez fuera cierto. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Por qué no me programas para tocar el violín? Dijo el robot. Eso no puedo hacerlo. Tocar el violín o cualquier otro instrumento musical es mucho más que tocar las notas que hay escritas en una partitura. También se necesita oído, sensibilidad, ritmo y otras cualidades humanas, le interrumpió el robot. Eso es P-4752, dijo el inventor. El violín no es para ti. P-4752 se pasó las semanas siguientes viendo videos de violinistas y escuchando música, pero sin decir una sola palabra. ¿Qué te pasa, P-4752? Preguntó el inventor. Estoy triste. Quiero tocar el violín, pero tú dices que no puedo. Me siento un inútil, dijo el robot. No digas tonterías, eres un robot, no puedes tener sentimientos, dijo el inventor. Además, no eres un inútil, puedes hacer otras muchas cosas. Tal vez creas que como mi inteligencia es artificial, no puedo sentir, pero sí siento. Tal vez para ti sean sentimientos artificiales, pero para mí no lo son. El inventor se quedó con la boca abierta. Voy a investigar una cosa. Unos minutos después, Hugo piensa en grande volvió al lugar donde había dejado al robot. He hecho cálculos nuevos y, ¿sabes una cosa? Creo que puedo modificar tu software para que puedas tocar el violín. P-4752 se puso muy contento. Gracias, padre. Ese mismo día, Hugo piensa en grande y solo prometido. P-4752 retomó sus prácticas con el violín y no solo consiguió sacar buen sonido a su violín, sino que se convirtió en un verdadero maestro. Años después, el robot preguntó al inventor. Padre, ¿qué modificación hiciste en mi software para que pudiera tocar el violín? Ninguna P-4752. Entonces, ¿qué ha pasado? Solo necesitabas creer en ti mismo y tener la suficiente fuerza de voluntad como para conseguir tus sueños. Gracias. Gracias.